No verte más, será por mí él no sabe dónde estás Yo para tus sueños yo soy, en otra casa yo me voy a... Al gentil pabellón de la patria Que flamean los aires gloriosos Entonemos un himno y un sol A los huellos de la fe Y a la paz Que se estudian un reto conmigo A tu pie, a tu rey, a tu rey, a tu rey Que se estudian un reto conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!